Yo voy a ir detrás de mí, vamos a ver. Ahora nos vamos, gente, como dijimos. Pero no era que ya lo confundí a los niños. No, aparte, ya lo tenemos todos. Bueno, como dijimos, vamos a hacer algo aquí, cada quien repartiéndose. Vaya, vejá. Sí, vaya, cada quien repártase. Mira, Mauricio, le arrancó la oreja al Mickey Mouse. La tenía arrancada. Ah, mira, aquí Fabiago, Mauricio, ¿qué te parece? ¿Qué es, vuestro Mickey Mouse? Sí. Bueno, entonces voy a repartir si estás atrevo, voy a tener yo. Ríos, agárrate el tuyo y echen el cirú. El cirú, así es, Mau. ¿Se debe comer contenedor? Ah. Bájate a tres, lo pegué y un cuchillito. ¿Tienen el Mickey Mouse a Diego? Sí, Diego, porque es tuyo, Diego. Ajá, trinche, por favor. Ah, agarren, porque hay que repartir el fresco también. Ajá. Así hay gente que este es nuestro, consintiéndolos a nosotros mismos. Este es el de la Ingrid, creo. ¿Y qué miel más fantasiosa? Yo me voy a echar. ¿Quién hizo este? ¿Quién hizo este? ¿Quién hizo este? Ajá, no. Este es mío. Bye. Este quedó bien, hombre. Sí, quedó buena, tía. Dina, mire, qué miel más fantasiosa. Ajá. Bonito, elegante. Para los que no saben, esto es gracias a carne. Sí. Y somos un poco locos porque, miren. Ajá. De Canadá vamos a probar. Esto representa la hoja de maple. Ajá. ¿Y sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama en inglés? Meeple. 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 Sí, el orange juice. Aquí nos faltó quizá huevo picado, pero no. Lo queremos hacer porque estos tipotes lo que pasa es que rapidito se llenan y después dicen, ay, ya estoy lleno. Entonces, gente, nosotros aquí disfrutando de esta delicia que vamos a comer. Miren, 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 miren. Miren. No es que ahí hay. ¿Vos a echarle? ¿Alguien va a agarrar? No. Cada quien se come de su vaso. ¿Cuál es tu vaso? Este. Echale. Y nosotros este. Este, ajá, este chiquito sobrado. Eso. Estamos en el Aijo, Mauri. Yo en el Dennis. O en el, ¿cómo se llama en otro lugar? En el Aijo, Argentina. Pancake International. Ah, vaya. Carren cualquiera. Hay tres para que los repartamos. No estemos esperando. Ja, ja, ja. Miren, Diego, con su, con su otro día. Yo le pongo mi pescado. A saber quién lo agarró. Porque no lo hallaste, va. Ah, bueno, no sé quién. Ese es pescado. Ah, qué chulo. Bueno, yo dije yo porque yo lo pongo. Ah, ya, Mauri le arrancó un poco. No, no. Ese es pescado. La cola. La cola. Ajá. ¿Sabes quién lo hizo? No, no sé quién lo hizo. Ja, ja, ja. A la Ingrid no tiene miel, mira a Margarita al pasarle. Miren, esta miel es la rica. ¿Qué? Ya la probaron. ¿Quién lo probó allá? No lo probaron, no. Está rico. El panqueño y la mielita. Sí. Eso, vamos a ver la Margarita. Está rico, Margarita. Sí. Eso. Este es un día consintiéndolos a nosotros, gente. Nosotros, hoy. Ajá. Porque imagínense que si tuviéramos visita y todos nosotros, ¡híjuelule! ¿Cabemos en este corredor? Sí. Cabemos. Y por allá, como pueden sentir, por allá está el río. Mira, ahorita se los enseño, miren. Allá, en el fondo está el señor río, desde aquí lo podemos huachar. ¿Cuándo viene toda la familia de Dios? Ajá, que son bastantes también, es cierto. Vaya, miren. Entonces, nosotros vamos a quedar por aquí. ¿Qué sintió, don Mauri? ¿Usted no nos ha dado su opinión? Tan bueno, delicioso. ¿Están rico? Sí. Vaya. ¿Rivin? Jue, lule, ya lo comió Rivin. Ajá, más Rivin. Ya, ya, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sentiste? Bueno. Súper rico, no sé quién hizo ese, pero le quedó exquisito, a ver quién es. Ajá, pero. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué está? Sí, no lo hizo. Ah, bien vivo, Tom. No, y la gente no sabe, Mauri, que Rivin, como la triple Rivin es algo, algo, algo. ¿Algo, algo qué? O lo pago. Ajá. No, está calentando algo por allá, vea, ya se ve en el horno, ahorita le vamos a señalar. Mira, así me hace mucho. Ajá, allá está calentando algo, no, anda, vos anda a tocarle, si entiendes que ya está bueno, la pones en medio y de aquí agarras y repartís también, el que quiera. No, el panqué está rico también, Mauri, vea. Pregúntele, Margarita. Margarita, siempre voy a ser sincera con usted. ¿Qué está bueno, Margarita, la miel o el panqué, o los dos? No. Vaya, los dos. ¿Qué sabe que usted le dijo los dos? ¿Qué está bueno, Margarita, la miel o el panqué? Ah. Decídate por uno. La miel, dice. No, agarré el panqué. Ah. No, pero si ya está caliente, tráela. Ajá, que no, que el tiempo no esté. No hay por dónde acomodar este volado que es por aquí. Por allá. Ajá. Para que no salgamos de lomo nadie, va. Ahí está, sí. Ah. Ah, va. Entonces, aquí las dejamos, gente, y nosotros, yo me voy a ir para allá. A aprobar también. A puesto cinco dólares. La madre dice que yo pesa más que ella. Yo creo que aquí hay una. ¿Quién? ¿Cuánto apuntaste? Cinco dólares, apuesta. ¿Aquí quién pesa más? No, pues no, no quiero apuntar. ¿Pero quién pesa más? Desde que es la madre. Ajá. ¿Y cuál es el que dice que es? Por la altura. El que ve por grande y después de las calzas. Ah, espera, por la altura, por la calza. Sí. Ahí dice, no importa la altura. No, puedes decir, esto es la madre de ella. ¿Aquí empieza más? Ah. La India, la India es más doble. Ahorita la India, antes yo era la... Qué bueno, qué daros, Mauricio Nicolás. Entonces, esto es la India y yo. Usted. Voy a pesarlo. Ah. No, le gana a don Mauricio Nicolás. Entonces, entre la India y yo. Ella le gana a la India. Obvio que yo te gano, Mauricio. Ella es la campeona. ¿Por qué no? No, la Margarita y vos. No, 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 no. Ah, fue entre Bonifín. Ah. Le va a ganar a la Virginia. Diego gana. Entre Riving. Ah, fue entre Riving y la Luna. No, pero vamos. Gana la Virginia. La Luna pesa. La Luna pesa. Una peda. Térelo para el medio aquí, Luis. Sí, con la bandera. Sí, gracias. También ricos. Gracias a Dios que nos permite... Los ricos estamos nosotros porque nosotros estamos pegaditos, Luis. Los ricos. Sí. Vaya. Ahí trae... Hay señales allí, Luis. ¿Qué es lo que trae? Ah, comer esa lasaña. Ah, pues sí. Vaya, el que quiera lasaña, agarre. Sí. Sí. Vaya, la rata. Ah, nada. Ah, nada. Nunca la había probado, perra. No, nada. No, nada. La única nunca la había probado. Sí. Qué buena está. Ve ahí. No, nada. No, nada. Es muy rico. Oiga, oiga. Oiga, Virginia. Oiga, Virginia quiere... Ah. Aquí le faltó que tuvieran... Bueno, agarrate con dos platos. Aquí le faltó que tuvieran un bacon, un huevo... Pero, ¿qué le vamos a decir? Aquí le faltó de todo un poquito, Dina. Para que fuera un... No, pero es que esto es un inicio. Es que esto es un principio, Dina. Este es un principio, Dina. Esto no es... Ajá. Esto es como un experimento. La próxima vamos a tener bacon. Ah, no, pero... Ingrino come bacon. Ajá. El puerco. Chanchito, eh. Ah, pues no. Nadie. Yo creo que no me gusta. Va, va. El... 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 El boladito blanco que le echan con fruta arriba, Dina. Ajá. Falta. Eso le va a gustar más a Margarita. Algún día, primero Dios. Vaya, no todos son de morning. Margarita comiendo lasaña. Ah. Eso, Margarita. Miren, Margarita. Margarita, cuando nosotros vamos bien viejitos, Mauro y Margarita va a acordar de nosotros. No. 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 Y sabe... Y sabe que... 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 Que si sabe que Margarita, yo los días de estos estaba pensando... Que va a ser cuando Margarita tenga 12, 13 años y se mire aquí en los videos. Uy, no van a decir... Así es uno bien feo. Así es uno bien feo. Que... Bastante... Bastante... Adulta, rápido. Ajá. Ajá. Oye, ya se comporta como... ¿Querés? Ya se comporta como adulta. Ella. Tomen por allá, pasen. ¿Quieren? Rígida, agarrarse. Y así son todas las mañanas del Dinablog. No, no son así todas. No, hombre. Algunas son bien gritonas. Pasen por allá. Bien gritonas. No, lo que te digo y voy a decir de la Margarita es esto. Ajá. Que cuando ella sea grande, grande, como de unos 18 años. Ajá. Ella va a poder decir a las amistades cuando vaya a la escuela. Miren, me quieren ver cuando yo era chiquita. Y si ella no quiere contarle a ver si la gente. Yo, Margarita, yo mire un video que ella salía. Vos cuando era chiquita. Ay, no, no mire esos videos. Le va a decir porque va a tener pena. Qué pena. Qué pena, le va a decir. No, pero en realidad, en realidad este... La van a ver con la ropa que andaba. Ajá. Cómo andaba. Pero es que mire. Arregladita. Y ella sola se arregla porque la mamá no le ayuda ya. Ya no le ayuda. Va que la mamá tuya no te peinó. Vos sola te peinaste. Solamente de la cola. Va a morir yo de la cola. Ay, yo quería que vos dijeras que no. No, ya no mienta. No, ya no mienta. No, ya no mienta. Que la margarita no la puede hacer que mienta. No, pero mire, gracias a Dios que sanamente aquí estamos a la orilla del río. Y es verdad. Ya la vamos a ir con de las vecinas. Ya. Ya vamos a ir a hacer un montón de bolados. Vaya, entonces se fue. La que menos comió, siento yo, es la madre. La India todavía sigue aquí, pero no. Oye, no le echas de esto. Bien, bien. Yo te la consume. Ah, tú le echas adentro. Y yo no voy a un ladito. ¿Y usted qué cree? Que se va a ir ese... 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 ¿Cómo se llama? ¿Pasta? ¿Lasaña? ¿Lasaña? Sí. Se va. Es que la lasaña no llena. Ajá, no. Se va a ir ahorita. A ver que allá ande... En la fiesta de los 15 años, esto fue lo que lo tiran de comer. Ajá. No, porque es muy fuerte. En la mañana, Dina. Sí. ¿Y entonces los vamos? Vamos a ir despidiendo. Gracias por acompañar a la gente. Que tengan un feliz día. Y también cuando puedan compartir entre amigos y familia. Compartan. No sea un triste pancake. No. A que sea un triste pancake. No, no es triste. Es un muy rico y bendecido pancake. Vaya la luz.